Mientras los productores descargan los bultos de semilla, su sonrisa no puede ocultarse. En muchas ocasiones sus voces no fueron escuchadas, sus peticiones se quedaron en promesas y el campo abandonado. Congregación Mariana Trinitaria escuchó y fue así como se conformó la esperanza con el subsidio de 100 toneladas de semillas y fertilizantes. Esta entrega de fertilizante que está iniciando el día de hoy, para nosotros es significativo ya que hemos elegido solicitudes por otros medios y no ha habido la respuesta. Por lo tanto yo recomendaría que todos los productores pudieran tener la oportunidad, se acercaran a este programa, se listaran para poder obtener este beneficio. Para la regidora María Isela Ahumada Gardea, el apoyo proporcionado por parte de Congregación Mariana Trinitaria para los productores en medio de la crisis ocasionada por la COVID-19 es de suma importancia, ya que el subsidio de las semillas y los fertilizantes dará como resultado que los productores tengan mejores ingresos. Aparte de ser un apoyo grandísimo y relevante para los agricultores y ganaderos en este tiempo de sequía que estamos viviendo en el estado de Chihuahua, impacta principalmente en la economía, ya que del productor al adquirir fertilizante o semilla con este ahorro solidario que la congregación nos ha otorgado, cuando este trabaja la tierra le rinde más y podrá tener más ingresos para su familia. Fueron 667 toneladas de semilla de maíz y avena y 327 toneladas de fertilizantes los que Congregación Mariana Trinitaria subsidió para esta temporada de siembra en el municipio de Guerrero, Chihuahua, beneficiando a 456 productores y sus familias.